¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores jugadas de la semana por parte de la comunidad. Así que vamos al lío. Empezamos con Rigon, jugador más que consagrado. A ver qué es lo que hace. Ok, matar primero. Sabe que tiene uno por medio. ¡Hostias! ¡Hostias! Cuidado, cuidado con el último. ¡Uh! ¡Uh! Tres guantos, chicos y chicas, para acabar con ese 4K. ¡Triple colateral! Estamos en el mapa de Inferno. El clip que más chicos y chicas he soñado. Ojalá algún día sacarme una triple. ¡Va a tener ace! Tres balas, cinco muertos. Eso es una locura. Ok, turno. ¡Uh! Eso es ese lepro league. Vale, aprovecho para decirlo, chicos y chicas, porque este clip ya lo he visto. Es una barbaridad de Nico. Si queréis, mañana puedo subir o vídeo de las mejores jugadas de la Pro League o también vídeo de los fails. El que más os guste, hácedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Este clip es una absoluta maravilla de Nico. Clipazo. Lástima, no, que perdieran contra Mouse Sport. ¡Vamos a ver ahora, Doc! AWP en mano. Ok. Matar primero. ¡Fua! Cómo va con los fails, cabrón. Este tío es un animal. Y ahí tenemos el 4K. Madre mía, cómo ha abierto el site el solo. No. 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 Eso es un animal. Continuamos ahora con un clip de Nuke Que dice oficialmente me he pasado el mapa Vamos a ver a qué se refiere Dígale en mano, situación de 3 para 4 Estamos en el bando CT ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El pibe aquí Ratilla, ¿no? En la esquina Deja pasar a uno, trigger disciplín Deja pasar a otro No, 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 no De views de 10 segundos en su cara ¿Pero cómo no le ves? O sea, el terrorista lleva una encima, chicos y chicas La madre que lo parió Ay, 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 seguro que jugaba con 4 tercios Vale, vamos a ver el siguiente clip Mapa de overpass, entiendo Y está haciendo también la de la rata Esconderse aquí detrás de tóxico Trigger disciplín maravilloso Vamos a ver cómo lo resuelve 1, 2, 3, 4 Es una maravilla Es el típico clip que has intentado 40.000 veces Y no te ha salido porque en algún momento fallas Mamma mía Atención a este clip Mi hermano Silver 4 se ha sacado esta jugada Y su reacción es maravillosa Vamos a ver qué jugada se ha sacado Vale, matar primero Coge la deagle ¿Qué? Oye, este tío es mejor que yo siendo plata en 4 ¿Qué cojones? Pero qué puñetera barbaridad se acaba de sacar ¿What? En fin Vamos al siguiente clip Estamos en el mapa de Mirage La flash de toda la vida Mata primero Coge el AK Segundo Tercero que salta Madre mía la AK se está sacando Y el transfer para sacarse El Ace Ha sido brutal Wow Wanta Pace Con una granada Somos en Inferno No es un clip similar Hace no mucho, ¿no? Granada rebotada Y ahí lo tenemos Volatiliza Al equipo terrorista Con la granada Y último clip Antes de pasar a la segunda sección El Ace Te pisola más rápido Del oeste P2000 La calidad no es la mejor Pero este tío Con la P2000 Él solito Se acaba de limpiar A todo el equipo enemigo Muy buen clip para terminar Y ahora como siempre Segunda sección Vamos a reaccionar a los fails Y momentos graciosos Empezamos con el primer stream De Simple en un mes Y hace este maravilloso clip ¿Vale? O sea, simple Y encima Me parece que no se ha cargado El otro con el colateral Ay, 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 ay Simple Toca practicar, compañero Seguimos Está en ruso El título no entiendo Un cagao No es el mejor control de spray De la historia A ver Se ha gastado Las 20 balas De la M4 Y las 12 de la USP Pobrecillo ¿Vale? ¡Oh! Tenemos una pareja Jugando al Counter Strike Ahí Fronteando del amor Chicos ¿Vale? Ha sido el pibe Parece ser O sea, la piba ni reacciona Ya sabe que está con un loco ¿No? La piba diciendo Bueno, otra más Aquí del compañero ¡Vaya suerte tengo! Será acostumbrada ¿No? A sus fails Vale Vamos a ser mano Bien ¡Ay! No te creo ¡Ah! Bueno Se lo ha cargado Eso sí Nada mal Dentro de la mala suerte Que ha tenido Al menos se ha llevado la kill Antes de suicidarse Último clip Puedes alcanzar Cero de vida Antes de acabar la ronda Y sobrevivir ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¿Eh? ¿Qué? ¿Lo sabíais? Menuda locura de clip Para terminar Y con esto Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero que lo hace Que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Y si ha sido así Repete botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más ¡Chao, chao!